Bueno, a tus minutos, a un nuevo vídeo, bueno, noticia que realmente ha pasado muy desapercibida en el mundo de los videojuegos, ya que es del día 23, 24 más, más o menos, y bueno, ha pasado muy, muy desapercibida, bastante triste ya solo por eso, ¿no? Parece ser que, bueno, una desarrolladora llamada Rachel Birk, pues, bueno, se ha acabado suicidando después de meses de ciberacoso, básicamente, esta chica pues trabajaba en, bueno, era transexual, y bueno, básicamente, pues ya sabéis, llegaban insultos por su condición a mansal, ahora lo explicaré un poco más. Básicamente, su trabajo estuvo enfocado en lo que son emuladores y demás, trabajó también mucho en el emulador Dolphin, y ya sabéis que es un emulador, pues, para Wii, Gamecube, y ya está, no sé si emula algo más, no sé, perdonadme, pero bueno, básicamente, pues eso, estuvo desarrollando, pues, emuladores y todo esto. Básicamente, pues, estaba en tratamiento, ¿no? Estaba en tratamiento porque le llegaban siempre amenazas e insultos, ¿no? Que le decían que se suicidase, o que la iban a matar, o mierdas por el estilo, ¿no? Estaba en tratamiento psicológico, y bueno, parece ser que no aguantó más la presión, y acabó saltando del puente de Washington en Nueva York. Así que, bueno, así ha acabado su vida, realmente, no ha podido soportar la presión, obviamente, a veces, pues, el mundo de internet puede ser muy cruel, y os lo digo por experiencia, realmente, yo, vamos, es bastante jodido, ¿eh? Líder con algunas personas muchas veces, a muchas personas muchas veces les romperías la boca si los tuvieras delante, pero vamos, os lo digo muy en serio, a veces te entra mucha impotencia, ¿no? Y, lógicamente, hay gente que puede aguantar mucho menos la presión que otras personas. Obviamente, lo que pasa es que este tipo de personas no se dan cuenta de lo que son capaces de hacer, ¿no? La gente que se pone a insultar, acosar a otra gente, y demás, no saben el poder que tienen, creen que eso, pues, va a tener su repercusión en el momento, que son los únicos que lo hacen, y ya está, ¿no? Pero, bueno, las cosas no son así, no pueden provocar daños bastante importantes. Yo creo que, bueno, que pronto se va a acabar, con pronto, digo, próximos 10, 20 años, cuando esto se convierta en un problema todavía mayor, porque es grande ya el problema, pero todavía se va a hacer mayor, me lo veo venir. Cuando todavía se haga mayor, yo creo que vamos a perder mucha privacidad en lo que es internet, probablemente, y estará todo un poco más controlado. No sé de qué manera, realmente, pero estará todo más controlado. El tener un anonimato tan grande en una plataforma acaba siendo muy perjudicial. Antes era muy bueno, pero ahora, pues, la gente cerda ha encontrado el camino para convertirlo en algo que es malo, y cuando echa la ley, echa la trampa, la gente lo descubre, pues, hay que tomar medidas. Y, sinceramente, al gobierno y a todas estas personas les interesa tenernos muy controlados, y además, si les damos este motivo, pues, doble control, ¿no?, podríamos decir. Con lo cual, pues, no sé, yo creo que es un problema que va a ir todavía más, este del ciberacoso, y que va a tener que ser solucionado, pues, privando de derechos de privacidad y todo esto. No sé si teniendo nuestro ID particular para entrar a internet o algo por el estilo de nuestra casa, no lo sé, no lo sé. Pero, bueno, básicamente, pues, eso, una pérdida más, una desarrolladora, y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.